¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a TDJ, gracias por acompañarnos, es miércoles y aquí está de regreso Diana Martel. Compañerita, ¿cómo estás? De regreso, ya bien, ya mejor, nada más una semanita nos ausentamos, pero aquí seguimos, muchas gracias por acompañarnos y gracias por preguntar, por estar al pendiente, no me corren, no pasa nada aquí, todos estamos bien, todos somos amigos, oye, los chismes están buenos ahí en redes sociales. Oye, faltas un día y ya te corrió una chita y grajera. Hombre, lo peor de todo es que creen que los corremos, las corremos, por eso estamos aquí tanto tiempo, pero no, no. Tú, digo, tú necesitabas un permiso, no pasa nada, pero la gente siempre se va por los malos pensamientos. No, pero qué bueno. Cuando algo malo pase yo les voy a platicar, o crean que me voy a andar guardando el chisme. No, guárdalo, ¿cómo no? Pero ahorita no pasa nada, ahorita todos saben. Cuando te corramos, tienes que guardar el chisme, por supuesto, déjame decirte. No, al contrario, si quieres. Hay que releer ese contrato a ver si no hay algo ahí que nos va a dar. No te creas, no te creas. Estamos echándole porras a Diana ahí para que esté más tiempo y todo, y luego me salen con todo lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, está bien, está bien. Qué bueno que al final de cuentas no crean en nosotros para que cuando pasen las cosas, sí. Mira, qué bien. Diana, pues, digo, tantas cosas que han pasado. Ahora el tema es la selección mexicana, los casi refuerzos de los Bravos, el Santos, pues, que le regresaron a Doria y al Mundo. Esa es la, me parece que es la, en cuanto a la Liga MX, esa es la nota que verdaderamente, sí, 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 se tomó el mundo de la Liga MX así como que fuerte, ¿no? Este, porque se habló mucho. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Pero bueno, ahorita hablamos acerca del Santos, ahorita hablamos acerca del Santos porque Jimmy. Ay, que se ha notado. Ya el Jimmy ya está con la selección. ¿Te gusta Jimmy Lozano para la selección? Interino. Interino, totalmente.